¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece que hay fallos de la boca. Y es para la melodía. Hay cositas que... No pueden dar melodías. Agustan, hay que tenerlo de algo a eso. Vale. El grupo ha dicho velocidad. ¿De velocidad? ¿Bien? Si le da un tobecito un poquito más rápido, ¿cómo le da miedo? Hombre, si lo deja así menor. Sí, porque tú sabes que yo hago mis cosillas. Y si lo hago más rápido... Sí. Por eso es la pregunta. Bueno, pues vamos a mirar. Vamos a continuar. Y ahora miramos. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Al final, vale, vale. Cuando tú me diste al palo, fue la magia que dansara. y me vi por tu cariño de la noche a la mañana con mi tía en la reina de brillantes coronas pero abrida desde el principio he cansado tu tralura mi abopía bancada ese arroz que me impuso tu pasión y una noche en un cartoncelo me colomaron de amargura con la piel de mi palanca yo mandé tu corazón tanto decirme te quiero te quiero yo no lo puedo aguantar como un pájaro me muero y me muero necesito libertad abre puertas y cerro que de verdad no soy que tan ciego te avisó que tenía el ácido que no me gustó por tu mar a ti no me imploro me adiono que no piensas para mí No te quiero, no te adoro y no sirvo para vivir en esta carcel. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero. 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 que el final sea lo más grande. Que yo no tengo la pena, ay que la pena me pierde a mí. Yo no pienso en la venganza, porque eso a mí es la verdad. Si he percibido la esperanza, que me importa lo más grande. Pidú adiós, pidú adiós que nunca vuelva, que ya tú para mí te acuerdas. Yo quizás encarar la mala hierba que siempre va a ser en mi muerto. El hijo que me ha nacido no va a pagar tu sentencia. Llegará mi apellido y allí a tú con tu conciencia. Más no sé dónde hay gracia que Dios lo haré un hombre bueno. Por él no va a ser cuidado que Dios lo haré un hombre bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora una pregunta que yo voy a hacer a todos los que estáis. ¿Qué fallo ha cometido? ¿Qué fallo ha cometido ella? Ella va a ser vuestra privada este sábado, ¿eh? Posiblemente tengáis en una de vuestras privadas. Entonces, ¿qué fallo ha cometido? Como estáis cada uno con el móvil y no estáis pendientes, pues lo ha cometido. ¿Se ha cambiado el micro de mano más de 30 veces? Pues está mal. Porque una vez lo coge por aquí, otra vez lo coge por aquí, otra vez lo coge por aquí, y eso está malo. Eso es una inseguridad con el micro. Después, la distancia, uno no te la puede retirar, porque en el momento en el momento en el momento en el que te la retiras, los compañeros de sonido no te pueden captar. Aunque tú dices, existe un apalato que se llama compresión, que es la que hace que mira cómo ha salido nuestro compañero de sonido. Porque es que lo tiene el loco, ¿me entiendes? Y entonces, pero como ninguno de ellos se han dado cuenta, pues cuando le toca a ellos volverán a cometer un mismo fallo. ¿Entendéis lo que os digo? Eso es lo que he querido decir al principio cuando ahora están intentando explicar las cosas. Esto, más de 30 veces no se puede tener una nación. Es que ni en un espectáculo de dos horas se puede estar así. Porque eso es inseguridad. Y al ser inseguridad, no entiendo tus nerviosismo, o sea, tus nervios del primer día. Pero es que esa manía hay que quitarla. ¿Vale? Y después, el gritar tampoco. Hay que aguantar un poquito. Esto, al final, que has hecho, es arriesgar por arriesgar. Hazlo más sencillo. Al principio, cuando ya domines este escenario y domines trabajar aquí, delante de las cámaras, delante del público, los nervios y todo eso, pues van a ir metiendo componentes de riesgo. Pero, si tú ahora lo haces de esta manera, ¿me entiendes? Puede ser que te salga mal, y entonces, en vez de tener buena puntuación, pues tienes dos puntos menos por cada dos millones de un grado. ¿Eso qué significa? Que si el público no te vota, pues estás en libre para hacer el reto. ¿Me entiendes, Rosa? Es que, yo todas estas cosas las explico porque todos los diez que han quedado finalistas en la primera fase, muy bien. Pero, los que se han quedado fuera en el camino, se lo explicaba lo mismo que te lo explico a ti. ¿Me entiendes? Y ellos ahora mismo están en la calle y están diciendo, ¿qué he hecho yo mal para no estar enseñando el público? Una de las cosas que he hecho, no se puede hacer. Otra es lo mismo que os he explicado antes. Si estáis, mira cómo suena la voz, que suena metálica. ¿Vale? Parece que está hablando por teléfono. La misma suena con más cuerpo y suena la voz más natural. ¿Vale? Eso, por supuesto. Y después, a todos los demás, cuando un compañero está cantando, tenéis que mirar y tenéis que observar cómo lo hacen. ¿Y qué son sus puntos fuertes y sus puntos débles? Tenéis que ser listos. Todos. Porque esto es un juego, esto es un concurso. Y aparte, es arte. Entonces, todo lo que haga un compañero, yo no puedo estar cantando y todo el mundo hablando. Tenéis que mirar, tenéis que observar y tenéis que aprender. Si no os interesa, os vais. ¿Vale? A mí no me interesa que estéis aquí para que tengáis estado porque lo diga que lo diga. A mí no me interesa que estéis aquí para que aprendáis lo que se está haciendo aquí. ¿Que os queda claro o no? Pues suena así. Porque yo no tengo necesidad de venir entonces a ensayar. Porque si a vosotros no os interesa el ensayo, pues yo me vengo. Nos hallamos, a Pia y el sábado. Pues estos temas, nosotros no los sabemos y los que les sabemos. Tenéis claro, ¿no? Estos no son roncas, ¿eh? Estos son consejos de autoayuda. Porque estoy con el yoga. Un, tres, un... Un, tres, un... Amén. Mi no amargo hay que ver, por culpita creer. Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura de un querer. Peño, quiere reír la guitarra, peño, mi aliento me suena. Cada nota me de garra, cada nota me de garra. Mi no amargo hay que ver, por culpita creer. No lo puedo olvidar, porque recuerdo. Mi no amargo hay que ver, por culpita creer. No lo puedo olvidar, por culpita creer. Mi no amargo hay que ver, por culpita creer. No lo puedo olvidar, 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 por culpita creer. Y la luna te besa. es la siempre, ya. Y el mundo, ya mi no te besa. La era donde Bridget orir y tu las casas. O y que entreten, que murió a ver. ¡Ay, niña de fuego! 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 ¡Gracias! 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 Miedo, tengo miedo, miedo de perderte, de perderte. Se dio noche y día que sin ti me quedo. Tengo vida mía, miedo, mucho miedo. Tiembla de verte conmigo. Ay, se me acaba de ir. Tanta que no, que sí, que me la sé, que estoy atacaí ya. Tiembla de verme. Que se me acaba de ir. Contigo o a tu vera, que se me acaba de ir. Tiembla de verme contigo y tiemblo si no te veo. Este te es un castigo, castigo que yo deseo. Tanta, te dije otra cosa. Yo en tus palabras no creo y en las mías tú tampoco. Por tus venates. ¿Avenates qué? Porque sí, porque estos me han dicho que es cuando decimos vía mía. Pero es avenate. Avenate, por tu avenate. Digo avenate, avenate. Por tu avenate, te loco, ya me duele el pensamiento. ¿Por qué venates te sientes? No, no, vía mía, vía mía, vía mía, ¿qué? Vía mía. Una cosa así, pero no, 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 no. Por tu avenate, me loco, ya me duele el pensamiento. De este puñal que presiento, de, de este puñal que presiento. Que llenará de agonía, tu alegría, mi alegría, gitanos, gitanos, de mi tormento. Eso es, hasta dice. Ya, ya. Que coste en acta que no se sabe la letra, que no se sabía la letra. Que si me la hace prema, pues me voy a hacer con el Agustín. Que te has puesto con el Agustín, ¿por qué? Pues eso digo yo, yo no sé. ¿Qué te has dicho Agustín, para que te ponga nerviosa? ¿Qué te he hecho yo, Rocío? Que yo nunca he bailado con un hombre tan cerca. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! ¡A los dos! 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 Bueno, pues, ¿nos callamos los bailes? Ya va a ver, yo creo que lo tuyo es, te vamos a tener... tenemos un presupuesto para un par de boys. Te vamos a poner el próximo día Bueno, ahora borremos y retomamos a la triste calidad La letra, ¿no te puedo inventar la letra? Ya no es, borremos lo mismo Ya no es tu nueva, nueva, aquí ¿Vale? Y ella es la primera vez que baila conmigo Yo estaba por otro lado en Santa y yo estaba por otro lado La primera vez que he estado conmigo Estás más cerca, pero bailar, bailar, bailar contigo Y tú conozcas que sí, y no Pero es una cosa que esté cerca Entonces tú te pones en el peor, sabes que tengas cerca Entonces tienes que ir cambiando el chip, ¿vale? Después una letra que es fundamental, ¿vale? No es por nada así como que Porque, y una cosa, una cosa que también es para todos Cuando el jurado os diga, ¿está equivocado de letra? Si decís que sí, pues le está dando la razón Entonces, no, no me he dado cuenta ¿Se es mal visto? ¿Se es mal visto? ¿O no? Pues si te dice, oye, ¿está equivocado? Sí, pues ya no hay duda Ahora sí ¿Te ha equivocado de letra? Ah, pues no Y entonces ya al otro lado tú le pones De que a lo mejor hay otra presión De que a lo mejor no sé qué ¿Vale? Yo sí sé que te ha equivocado de letra Sí, sí Y te ha dado cuenta Pero ya está ¿Qué ocurre? Que eso no podemos permitirlo O sea, y tú más que llevas y más Que ya estaba en primera fase Entonces ahora tienes que trabajar Sí, sí De verdad Escuchándolo, ¿te lo ha grabado? Escuchatelo a la instrucción, ¿vale? Vale Y ahora escucho Y no, es que está más pendiente de letra que eso Más o menos a la melodía Pero escúchatelo, ¿vale? ¿Vale? Y tú no puedes permitir que se escucha esos fallos ¿Vale? 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 Como si tal cosa era mi vida y sangre, mi vida y mi gloria, mi vida flor de cariño, y la bandera le di, puede ser que al final del camino, se muerde de mí. Separao, igual tu nombre de mí, separao, como la artiga y el río, a vivir con el recuerdo, lo pago condenado, y a pasar frente a frente es inverno, igual que los viejos, separao. Y se fue, sin decirme hasta luego, buscando unos besos, que no tiene. Se fue, sin decirme hasta luego, buscando unos besos, separao. Antes me corte la calle, en el día sube, y en la misma gloria. Perdón sin motivos, que no lloré y sufriré, y su amor no merece un sufriré. Yo sé, separao, y sé que sueñe conmigo, separao. Como quien cumple un desafío, me pidió perdón por él, que casi estaba olvidado. Y su amor cruzado, y su amor cruzaba en silencio, grito con desprecio. Y su amor cruzado, y su amor cruzado, separao. por tu dolor por frontera y a pasar por la vida sin verlo y por que lo ciego a lo recto se para hoy en esta segunda fase uno puede cometer los fallos de la primera es que vuelve a lo mismo es que si yo no quiero escuchar es lo mismo cada sábado no entiendo o sea, tú no puedes estar haciendo labos desafinando el pie para atrás te acaba de decir Marta tú tienes que mirar para allá, tú no puedes mirar para acá es que aquí no hay nadie ahí está el mujer hay buena gente pero no entiendes y tienes no, no, es que no es para abrirse porque es que yo te digo que me cae muy bien eres un tío magnífico y pero aquí es algo mal y necesito así para que vas a ir a correr esas cosas las tienes ya que cuidar ¿entiendes o no? entonces por favor y escúchatelo porque estás muy desafinado hay una cosa que además te hemos dicho todos que es si tú no estás seguro de algo no lo hagas es que es preferible que no lo hagas a que lo hagas mal eso que has hecho en la subida el capanteo que has hecho en el medio que se te ha ido totalmente no lo hagas un poquito de aire por arriba por ahí por favor ¿vale? un poquito de aire pero no te haría algo arriba un, dos, tres mi novio siempre me está secoreando porque los bube y los saca me paseo y es sinvergüenza por lo que estoy votando tiene más plato que un santo que me veo la revanilla que cosa, 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 cosita prima, prima y la cosita la revanilla es lo que lo hagas toda la volvina que mi carita dice el café que tan juntito de una copa salida es un bebé no me lo hagas paridad es una fe si eres como a ti pa' que te crea lo que no hay que tú no querás que no te hagas que no te hagas por más que te caiga y 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 te caiga que te caiga y te caiga y te caiga y te caiga que te caiga Prima, primita, cosita de, la renaquillé Es una batalla, la batalla brinda Que me quiera rica, mi santa fe Es un poquito de montas ahí Es un pebrero, me lo desvanez Es una cosa, es un batalla Es que se crea, lo que no es Que tú no me amas, que tú no te abres Que yo se forma, que entregar y caer Ponga mi niño, que mira, que me Ponga mi niño, que la renaquillé La renaquillé, es una batalla, la batalla brinda Que me quiera rica, mi santa fe Es un poquito de montas ahí Es un pebrero, me lo desvanez Es una batalla, la batalla brinda Que me quiera, lo que no es Que tú no me amas, que tú no te abres Que yo se forma, que entregar y caer Ponga mi niño, que la renaquillé 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 Gracias. 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 ¡1, 2, 3! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!